No, sí, seguramente. En realidad lo que uno menos piensa por ahí es que puede llegar a tener tanta repercusión, pero hay una foto de 15 años atrás, y que honestamente yo jamás, o sea, nunca supe que me habían sacado esa foto, me di cuenta por la exposición que hizo el diario. Claro, y ¿te acordás? ¿Sabés quién te la sacó? ¿Tenés ideas? ¿Fue algún medio gráfico? ¿Fue algún particular? Sí, según lo que yo tengo entendido, porque después vi que decía debajo de la nota, lo nombra el fotógrafo que es Entrenvío, no recuerdo bien el apellido, pero sí, era para el diario Uno, Santa Fe. Claro. ¿Y cómo te tomó todo esto, que se haya hablado tanto del tema después de 15 años? No, sorpresa. Yo, en realidad, en el 2008 me traen un recorte de diario que estaba en esta foto, me la regaló una amiga, a los 5 años de haber pasado esto acá. Bueno, fue el hecho, como toda cosa, uno va guardando. Y este año vuelve a salir la imagen, me la vuelven a pasar por WhatsApp, y entonces entro al diario Uno para ver de qué se trataba. Y entonces, debajo del encabezón decía, contanos tu historia. Entonces le escribí que la persona que estaba ahí era yo, que en esa época pertenecía al Cuerpo de Bomberos, y, bueno, entonces automáticamente me escriben y se la podía narrar. Más o menos así en forma global. Sí, sí, sí. Tanto ya sé lo que había pasado ese día. Yo, hacía un año que estaba viviendo acá en Gélez, seguía estando en la perspectiva del cuartel, o sea, iba a las guardias porque después por el trabajo se me complicaba. Y, bueno, hasta mañana, a la noche, perdón, a la tarde del día 29 me llaman, y ya salieron a dotación a colaborar a Santa Fe con este problema. Bueno, así que me fui para allá, salimos unas, me acuerdo, si ocho o diez personas, habíamos ido. Cruzamos, nos cruzaron en lancha desde la avenida Mar Argentino hasta la parte seca alta, y después de ahí nos llevaron al colegio que está pegadito a la municipalidad, y sobre el 4 de enero, no me acuerdo nunca el nombre. Sí. Nos dieron un aula, como para dejar algo de equipaje, llevamos algunas colchonetas, algunas frazadas, porque sabíamos que íbamos a tener para, por lo menos, por cada grupo íbamos a tener uno o dos días o tres, depende. Depende de la situación. Así que, bueno, dejamos el equipaje ahí, después, quien estaba a cargo, que en ese momento, convengamos que agarró todo sorpresas e hicimos lo que pudimos, sobre todo los voluntarios, porque, a ver, no, a veces el problema más grave fue que no, defensa civil de la provincia estaban tan desbordados y tan desorientados que ni siquiera sabían para qué lado salir. Entonces, bueno, los jefes de bomberos se reunieron, me acuerdo que hubo una reunión adentro de la escuela con altos cargos de la provincia, y bueno, por lo menos para empezar a encarar las tareas de rescate, porque era lo más complicado. Así que, bueno, quedamos ahí, a mí me acuerdo que nos fuimos con un grupo de chicos de San Carlos, de Frank, de Galvia, en la esquina de la cancha de Colón, y ahí nos tocó, a mí me tocó estar dos mañanas, dos días enteros. Estuvimos ahí dos días, y después, al tercer día, a la mañana, vino el relevo, que cruzamos hasta Santo Tomé, cuando ya había bajado el agua sobre la cancha de Colón, y hicimos el relevo, el cambio de gente, y me vino. Nos vinimos para San Carlos nosotros, fue otro grupo de personas. Pero sí, la verdad que muy sorprendido. A mí estas exposiciones, vos sabés muy bien que muchos no me gustan. Pero bueno, me agradezco, qué sé yo, que por ahí... El reconocimiento no es para mí. El reconocimiento, yo siempre le digo que es para los bomberos. Uno se acuerda de los bomberos realmente cuando los necesita, y la tarea, lo hable, la tarea desinteresada de muchas personas, por el caso de los voluntarios, se dejan todo, se dejan todo para ayudar al próximo. Por eso siempre hago hincapié en esto acá, de que uno lo... A ver, esta nota salió a raíz de la publicación, pero no como a... Yo fui una figura más dentro de la foto. Siempre hago alusión a que quienes tendrían que tener una mayor exposición serían todos los bomberos voluntarios, sobre todo en estas situaciones gravísimas. Claro.